Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles. Feliz viernes, feliz inicio de vacaciones. Mucha gente ya empieza su descanso a partir del día de hoy. Nosotros estaremos trabajando todos los días para ustedes. Bueno, pues se nos viene un fin de semana muy importante para las elecciones. Tanto para la mayor como para la menor, para la SU-23. La mayor enfrenta a Gales. No se hagan muchas ilusiones de ver un gran rival para la selección mexicana. Gales está empezando su eliminatoria para la Copa del Mundo de Qatar. Perdió con Bélgica. Y tiene la próxima semana un partido complicadísimo con la República Checa. Este partido lo van a utilizar para probar a jugadores de segunda y hasta tercera categoría en el partido contra México. Pero lo que queremos ver es a la selección mexicana jugando fuera del confort de Estados Unidos. Es una maravilla para el fútbol mexicano tener la posibilidad de jugar en Europa. Veremos a Ochoa, veremos al Chaca, veremos a César Montes, probablemente a Salcedo, a Gallardo, que es un jugador que le encanta, a Gerardo Martino. Bueno, yo creo que vamos a ver a Edson Álvarez, a Héctor Herrera, a Jonathan Aguardado. En punta queremos ver al Tecatito y queremos ver al Chucky Lozano. Veremos a quien coloca como centro delantero Gerardo Martino ante la ausencia de Raúl Jiménez. Queremos ver crecer a la selección mexicana porque cada vez se compiten con CACAF, gana y porque no tiene adversarios y porque México es el mejor de la zona y porque México juega relajado. Pero cuando hay que ir a Europa en otro tipo de estadios, en otro tipo de entornos, con otro tipo de climas, es cuando realmente se puede medir en dónde estamos parados. Viene un verano de locos para la selección mayor. Hay las finales de la Nations League de CONCACAF. Tenemos la Copa de Oro y el arranque de las eliminatorias de CONCACAF para la Copa del Mundo de Qatar. Así que está muy cargado. Tenemos una claridad del estilo de juego de Gerardo Martino, un 4-3-3 clavado. Sabemos de varios que son titulares de la selección mexicana de fútbol. El trabajo de Martino ha sido muy bueno. Esta semana que se están cumpliendo dos años de su mandato al frente del equipo nacional. Así que esperemos que México haga un buen partido contra Gales. Insisto, no tendrá mucha oposición. Va a jugar contra los suplentes del equipo galés. Pero ya el hecho de jugar en Europa es una maravillosa noticia. Y el domingo, el partido de la SU-23 contra Canadá. En Guadalajara, con todo a favor. Curiosamente, por tercera eliminatoria consecutiva. México se enfrenta a los canabienses en la búsqueda del boleto olímpico. Le ganaron a Canadá cuando calificaron a Río. Le ganaron a Canadá cuando calificaron a Londres. Y estoy seguro de que el domingo el equipo de Jaime Lozano le va a ganar a Canadá para calificar a Tokio. Así que un fin de semana importante, interesante para la selección mayor y para la SU-23. Que jueguen bien, que crezcan, que ganen, que pongan lo mejor de sí y que se consigan los objetivos. Es un fin de semana importante para selecciones. Soy André Marín, amigos de Marca Claro. Les mando un gran abrazo y platicamos el día de mañana. Gracias.